Los problemas del desempleo que enfrenta el país son muy altos. Se habla que cerca de 2 millones de personas se encuentran con empleos precarios. El desempleo es aquella persona que realmente no encuentra ninguna actividad. Y el subempleo es cuando la persona está ocupada en una actividad para la cual no está formado. Mire, el desempleo abierto ha bajado, pero lo que ha subido es el subempleo. Sobre todo el subempleo visible, que son personas que trabajan menos de 44 horas y ganan menos del salario mínimo. Quiere decir que el mercado laboral no tiene suficientes puestos de trabajo para insertar a estos jóvenes que quieren seguir trabajando más. Para el doctor en economía, el subempleo lo que genera es el incremento de una economía informal que da como resultado empleos de corta duración. Si no hay un trabajo formal, usted va a tener que buscar una economía informal. Y todos sabemos que la economía informal tiene una serie de desventajas. Por ejemplo, que la población o los trabajadores están totalmente desprotegidas de beneficios sociales como son las prestaciones, como es la seguridad social. Y además de eso, no hay ninguna continuidad, sino que se ha comprobado que las pequeñas, las micro y las medianas empresas, la duración de estas empresas es de muy corto tiempo. Según lo expresado por los expertos en economía y el Observatorio del Mercado Laboral de la Secretaría de Trabajo, este empleo por hora beneficia más a los jóvenes que buscan empleo para pagar sus estudios. Desde Notify, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, informó Delia Arita.